Te quiero ir mejor Acá tengo mi smurri de espinacas con banano y crema de cacapuerte Ya tienes un ratito, me he tomado Y así está el día de hoy Muy ricos huevitos con chorizo Y yo creo que lo vamos a acompañar con pancita integral ¿Qué? Un segundo acá Nanito, ¿quieres tortilla o pancita integral? Nano, ¿dónde ando Jack? ¿Qué? Pensé que estaba haciendo de meganachón ¿Quieres pancita o tortilla? Sí Tortilla ¿Tres? ¡Ay, tú tienes hambre! ¿Te las vas a comer? ¿Dos o tres pues? Dos Chicas, ahora tengo blusa de señora Me siento muy aseñorada esta blusa Pero está bonita Creo que fajada se vería mejor Listo, fajada se ve mejor Fajada se ve mejor Listo, fajada se ve mejor Fajada se ve mejor Si ¡Fajada se ve mejor Si Anda, hasta el inglés se ve abierta! jajaja prodigio o provincia? prodigio según el según el niño tu vas a tapar o vas a dejar tu zapata el que? el arroz si lo vas a tapar pero ya que llevas no le prendes a la de esa a la que? a la caja no allá arriba para que ir a toda la gaza te va al palor y para que no pueda en una ruta lago la ruta la ruta no hay ruta lago y Gracias. 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 La salsita, que no falta. Vamos a ver después. Nos falta la salsita, toda comida mexicana. Y mi cafecito, para revivir. Bien chicas, ya voy a comer mis murillos. Y ahorita estoy comiéndome unos huevitos con chorizo y un cafésazo. Y yo no me estoy tomando nada porque estoy riendo de comprarme juguito. Porque me acordaron del jugo. Pero puedes tomar leche. Sueles tomar leche. Al rato voy. ¿Tienes una coquita? Ya que acabes. ¿Ahorita toma agüita? ¿No has tomado agüita? ¿No has tomado agüita? Pongan no, Diren. Agarra del otro. Agarra del otro. ¿Cuál coca? Del otro. El azul. ¿La azul? Ok. La coca tiene más azúcar. Se me descompuso mi tripiérchica. Por eso me va media mocha. Las tengo detenidas con el saler. No hay detenida al guay ser conectado porque a Chon no se le está parando la música. Si no agarrara bien a la música, a Chon estuviera también parándose y parándose. Y la tele. Y la tele porque Dilan también está en YouTube. ¿Por qué? Este se mete solo el guay. Cuando yo llego aquí se mete solo. Pero a veces no lo agarra bien porque como te vas y vienes, se desconecta. Y te toca volver, te mete. Que no lo lo quede como... No creo que yo la voy a medir en la botella y me la voy a tomar en el vaso porque en la botella me da grima. ¿No? Ahí que terminé toda vaciada con la última botella. Y yo en el vaso tomo hasta más de cuatro o cinco bajos. ¿Cómo sí? Sí. Con quizá lo hago en el vaso, mira. Sí, no me la voy a estar mirando en el vaso porque en la botella me voy a poner en el vaso. Y así van las clases de físicas. Están bailando. Ya pues, pon atención ahí. Están bailando. ¡Vamos! ¡Vamos! Dijo la locada. Hay que hacer lo que tiene que le da que al. Póngale la mano en el piso, en donde sea. Y que se abocie y empiece a espinalse. ¡Vamos! ¿Qué sueldo con los dos, mamá? ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es decir que yo quería dejar de estar de huevón? ¿Quién es decir que yo quería dejar de estar de huevón? Yo tenía la postura de huevón engordando nomás. A mí me dio la postura de huevón engordando nomás. Sí, yo tenía la postura de huevón engordando. Sí, yo tenía la postura de huevón engordando. Sin hacer ninguna suerte, nomás yo la voy a pedir. Sí, yo la voy a pedir. ¿Quién es, mamá? ¡Qué unión muy! ¡Vamos, Luz Blanc! ¡Vamos, Luz Blanc! ¿Quién, mi amor? ¡Eso! ¡Estás bien fuerte! ¡Estás bien fuerte, papá! ¡Sí, estás bien fuerte, tú! ¿Te gustó? ¿Te gustas? ¡Qué cabrón! ¿Te gustas estar muy capaz, ¿verdad? ¿Voy a ti, papá? Sí, me voltea social. Pon la mano aquí y soltita pasla. ¡Tento! ¡Una vez! Ponla para el otro lado. ¡Viva, Luz Blanc! Te ponte la mano aquí, te voltea aquí. ¡En la que la mano! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira, papá! ¡Y se le gustó! ¡Te gusta! ¡Qué platica y platica! ¿Le gusta dar vueltas si estás volteado? ¡No, a mí te lo ha gustado! ¡Vuelta, eso! ¡Mira, ya está queriendo voltear el todo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, la otra vez! ¡Mira, la otra vez! ¡Mira, la otra vez! ¡Dichten el dolor de tu camisa, sí! Y los chicos ya piquen ¿Vale? ¡Tení la mano! ¡Cuázese la mano aquí para que me dé espacio! ¡Y vuelta, papá! Ahora, esta otra vez! ¡Otra para acá! ¡Ve! Así! ¡Nice la vuelta! ¡Despaquito! ¡Y le ponen la mano así! ¡Tení! ¡No, tu nosotras! ¡Y dice mamá! Y le tiene que ser mamá, y la mía! ¡Tú vestirote, en mí, tu porros y en mi mamá! ¡Ni la mamá! ¡Ni la mamá! ¡Ni la mamá! ¡Ni la mamá! y yo le dije a la pasión a voltear pero este es un botón este es un botón este es un botón el quiero estar nomás de huevón en el sillón el quiero estar nomás de huevón en el sillón el de acá pase ¿atrás? se quito se quito se quito dice que quiero jugar dice que quiero jugar siguiendo tanto botita no me tapas la cámara no me tapas la cámara te quito la risa a papá no me muevas porque si te quito la risa quiero yo le toques ahí está la cámara y le tocas con la coñón y no me sirve la risa no me sirve la risa y no me sirve la risa y violín tiririririta tiriririta ya a mi me gusta la música que toca el enano a mi me gusta la música del enano a mi me gusta la música del enano Comedera Y para los chiquitos Agarro 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 y así quedó el platito bye bye dieta los rolos de emergencia que hacemos con la marca Kroger ya vienen así patiditos con su cinnamon y su azúcar, su canela y su azúcar y traen también ya su glaze, estos los vamos despegando y colocando en una chorola y así los colocamos en una chorolita y al horno a 3.50 a 3.50 durante 13 a 17 minutos ok colocamos el horno 30 minutos a 3.50 y cuando vaya en 20 minutos el cronómetro voy a colocar la chorola de los roles los 10 primeros minutos son para precalentar el horno y bien chicas aquí ya solo colocamos el glaze que ya traía hecho la masita del rol ay huelen delicioso huele bien rico eh niño eh niño y listo listo, listo ya están listos para el cafecito hola chicas, ya terminamos nuestro día de hoy ya está el enano ya arriba y acá está mi biscochita ya jugando un ratito para prepararnos ya para dormir ya ahorita que yo vim esto se me voy a echar un bañito pues ya chicas, se termina el día de hoy hoy solo estuvimos haciéndolo tarea y comiendo chicas, comimos los ricos roles que hice de rápido para el antojo de la cuñes y pues fue todo lo que hicimos chicas pues ya saben chicos, si quieren ser parte de esta familia de locos adams, no olviden suscribirse en la parte de abajito donde se suscribirse en letras rojas y por echar la campanita para que cada que haya un nuevo video pues youtube se los notifique y ustedes pueden estar aquí con nosotros compartiendo el comer y tongo, las alegrías los dramas, todo lo que pasamos aquí en esta familia así que chicas, gracias por un día más besos, bendiciones y hasta el próximo vlog bye chau 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 chau